Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes, con los compañeros del gobierno municipal, que me acompañan, compañeras y compañeros. Un saludo también muy afectuoso a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes de comunicación. Bueno, quiero decir a ustedes que lamento mucho que el sindicato haya tomado con su líder sindical las instalaciones del gobierno municipal, porque si bien ella ha manifestado públicamente que es un diferendo de carácter laboral, este debió de haberse resuelto a través del diálogo, no a través de la presión de una toma de las instalaciones. Creo que las condiciones que hemos puesto siempre en la mesa es el diálogo tracto para poder llegar o arribar a acuerdos, y en las relaciones entre la institución municipal y los trabajadores, debe de prevalecer siempre la prudexia, siempre el construir para llegar a acuerdos, porque en medio de todo esto, quienes quedan en una situación complicada y difícil son los ciudadanos, porque son los que reciben los servicios del gobierno municipal, es decir, la recolección de basura, el servicio de parques y jardines, el rastro, el panteón municipal, el mercado, todos estos servicios fueron tomados y no se permite por parte del área sindical que se fueran proporcionar los mismos al ciudadano, como lo establece la constitución política en su artículo 115. Por eso es que yo inicié mi participación en esta rueda de prensa, lamentando que esto haya ocurrido, que esté ocurriendo en este momento, y que yo siempre he manifestado que en todos los temas lo que debe de privilegiar siempre es la construcción de acuerdos, de arribar a acuerdos siempre y cuando estos sean a la luz pública, sean sin chantajes y sean sin querer sacar beneficio. Y en el caso particular de las relaciones entre el sindicato y el gobierno municipal, siempre hemos estado privilegiando esta situación y hemos arribado a acuerdos, difícilmente yo recuerdo que el sindicato me haya tomado las instalaciones del gobierno municipal, como está ocurriendo el día de hoy. También se ha manifestado por parte del área sindical que se les adeudan dos pacificaciones y efectivamente es cierto lo que dice la líder sindical. Tenemos dos temas ahí que abordar con ella, pero son de reciente tiempo. Es decir, hay un fallecimiento, desafortunadamente, que tenemos que cubrirle al sindicato de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y una pensión. Sin embargo, en estas dos bases, en una de ellas, hay un diferento legal donde hay dos posturas para ocupar esa plaza. Entonces, ahí se tiene que dirimir en los tribunales quién es el que debe quedarse con la plaza. Yo siempre, en el gobierno municipal, he sido muy respetuoso de las relaciones con el sindicato. Yo nunca interfiero en sus acciones, en sus actividades, y precisamente porque ellos tienen su propia vida interna y quien finge como titular del ejecutivo municipal pues debe de guardar la distancia para que se resuelvan los temas internos entre ellos y los que tienen relación con el gobierno municipal. Pues es así, tenemos que establecer ahí la comunicación y el diálogo para resolverlos. Siempre hemos tenido el área de la oficiaría mayor a cargo de la licenciada Elsa Manso, que está aquí con nosotros, dispuesta a recibir a la líder sindical. No necesariamente el presidente municipal tiene que estar recibiendo todos los días o de manera frecuente a la líder sindical. El área correspondiente es la oficialía mayor, que es donde se ve todo lo relacionado con el tema de la administración del personal. Y yo quiero decirles que cuando sea menester que el presidente atienda, pues yo estoy en plena disposición, como lo he hecho siempre, dando la cara y estando al pendiente de los temas que puedan generar un problema para la ciudadanía de Apatzingán. Quiero decirles que el ayuntamiento generalmente los fines de año está siempre con problemas de liquidez, porque se acerca el tema del pago de los aguinaldos, el tema del cierre fiscal, del pago de proveedores. Y si fallamos en alguna de estos temas, pues vamos a generar un problema social. Entonces, nosotros estamos siempre muy pendientes de cubrirle al sindicato lo que le corresponde de acuerdo con el contrato colectivo. Y a la fecha, nunca les hemos fallado en las quincenas. Ahorita tenemos algunos beneficios que nos hemos atrasado un poco, precisamente porque han disminuido las aportaciones y las participaciones del gobierno federal. Vamos saliendo de la crisis de la pandemia que afectó a nuestros recursos propios y afectó la recaudación del gobierno federal y por eso disminuye las aportaciones y las participaciones federales. Entonces, es expectable que tengamos ciertos problemas de carácter financiero, pero que se van solventando de manera gradual, pero nunca les hemos fallado con el pago quincenal puntual para todos los trabajadores del gobierno municipal. Por eso, yo invito a la líder sindical a que dialogue, a que nos vea para poder llegar al acuerdo respecto de su petición de las dos bases que efectivamente se les adeudan a partir de que ella tomó posición hace alrededor de dos meses en el tema de la conducción del sindicato municipal. Yo no creo que tengamos que llegar a estos extremos de afectar al ciudadano común, al ciudadano que necesita que le recojan la basura, que le arreglen la calle, que tiene que ir al panteón a sepultar a una persona fallecida, desgraciadamente, y que se encuentre con que están tomados los servicios. Entonces, creo que son situaciones de extrema radicalidad y no es lo conveniente. Yo invito a que actuemos con prudencia, con mucha responsabilidad, para que se solucionen estos temas. Yo estoy en la mejor disposición, como siempre lo he dicho, pero tenemos que anteponer el interés de la gente, el interés de Apaxigán, el interés ciudadano. Ya viene en el mes de diciembre, el próximo mes, la revisión contractual. viene la revisión de los beneficios, de las prestaciones y de lo que sería el indicador para el aumento salarial. Entonces, está próximo todo eso. Yo no creo que estos movimientos tengan que ver con eso. Me niego a pensarlos porque no hay razón de ser. Creo que nos hemos comportado muy bien nosotros, desde el gobierno municipal, como institución, y hemos siempre tenido muy presente el deber de cumplirle al personal que trabaja con nosotros, tanto sindicalizado como electual, igualmente a los pensionados y jubilados. Por tal motivo, yo invito nuevamente a la líder sindical a que establezca los puentes de comunicación para inmediatamente restaurar los servicios que el ciudadano demanda y que es obligación del gobierno municipal prestar de acuerdo con la constitución política. Nosotros nos regimos por el contrato colectivo en el caso de la relación con el sindicato y así lo vamos a hacer de frente a la ciudadanía, de frente al pueblo de Apaxingán. El contrato colectivo es el que va a regir y el que está regiendo siempre las relaciones entre el sindicato, los trabajadores y el gobierno municipal. Exhorto igualmente a los trabajadores del ayuntamiento para que de manera solidaria participen en esta transformación que estamos haciendo y que la gente nuevamente reciba los servicios del gobierno municipal. Estamos en un momento complicado y difícil por la situación financiera, pero vamos avanzando y cumpliendo de manera gradual, repito, y siempre pagando el salario correspondiente quincena por quincena. Sería cuanto de mi parte agradecerle su presencia. Muchas gracias. Gracias.